5, 4, 3, 2, 1, 0 Disfruta con Víctor Alvarado y su equipo de lo mejor del cine, directo a las estrellas Hola, soy Elvira Minguez y quiero mandar un saludo y un beso enorme a Directo a las Estrellas Queridos amigos de la radio, como sabéis he estado firmando en la Feria de Madrid Así que no puedes perderte mi libro La fe, la ética y los valores de los superhéroes El libro ideal para dar la batalla cultural con una sonrisa Finalmente aprovechamos estos segundos para recordarles que necesitamos los votos de todos los oyentes de Directo a las Estrellas Para que nos voten en la plataforma de iVox Que voten a nuestro canal Cine y Libertad Ese canal en el que se habla de cine y de cultura Y se da la batalla cultural Así que no se olviden de votarnos en el canal de iVox para los premios de la audiencia No se olviden por tanto de Cine y Libertad Fundación Edelvives patrocina este espacio cultural Los inicios de este matrimonio creativo formado por María de la O, Lejárraga y Gregorio Martínez Sierra No fueron fáciles y les costó bastante triunfar en el mundo del teatro Pedro Álvarez Quintero, el no escritor de la saga de los Álvarez Quintero Les animó encarecidamente a que estrenaran Canción de Cuna El caso es que su mayor éxito fue sin duda Canción de Cuna Una obra de teatro muchas veces representada que curiosamente fue llevada por primera vez A la gran pantalla en Hollywood de la mano de un grande de la comedia clásica como Mitchell Leysen Aunque quizá su nombre no suene tanto como Frank Capra, Ernest Lubitsch o Billy Bilder También el propio Gregorio Martínez Sierra El director José Lorrieta o el argentino Carlos Gallar Se enfrentaron al reto de llevar esta historia a la gran pantalla No obstante, la versión más recordada en España fue la nominada a los Oscars de José Luis Garci Una película nominada a la mejor película de habla no inglesa Siendo su película más entrañable y una de las mejores junto a Volver a empezar El abuelo, luz de domingo o Tío vivo 1950 En este trabajo de este cineasta del Atlético como el que habla Hubo lógicamente algunas licencias que de alguna manera yo creo que mejoraron la historia O por lo menos mejoraron al personaje del médico Que tiene bastante más protagonismo en la película que en la obra de teatro La verdad es que Alfredo Landa lo borda El texto de este matrimonio fue muy avanzado para la época Pues ofrece la perspectiva masculina y femenina con las luces y sombras de hombres y mujeres Con lo que es una comedia muy rica en matices Vemos la gratitud de unos con otros La ironía de algunos frente a su inocencia Gratitud, por ejemplo, de una niña hacia una monja que la ha tratado como una verdadera madre Además, de alguna manera, entre comillas, se evangeliza con una sonrisa Y de una forma sencilla se presenta el valor de la comunidad cristiana El poder de la oración Y, por supuesto, no puede faltar el valor de la acogida Resumida en este extracto donde se plantea el dilema de la adopción La hermana Tornera dice Es un ángel que nos manda el Señor Y, servidora, cree que hay que recibirle con los brazos abiertos Responde la maestra de las novicias No la recogimos, no la cuidamos No vive desde entonces tan feliz en su jaula Pues, ¿cómo va a ser menos una criatura con alma que un animal lejos sin ella? Responde otra Sí, hay que tener caridad Y responde otra La maestra de las novicias ¿Es que va a ser pecado dar un poco de amor a esta desvalida? Por otra parte, el comentario del médico también es muy significativo en esta historia Dice Si amor estuve, ya hace tanto tiempo que se me olvidaron Y a las que para ti han sido las madres, para mí son las hijas Ya delante de mí no se tapan la cara ¿Para qué? Me parece como si las hubiera visto nacer a todas ellas Y aquí dentro me quisiera morir para que ellas me cerrasen los ojos Y finalmente hay que decir que el humor hace acto de presencia En muchas ocasiones y de manera muy simpática Y siempre de modo coral Con lo que las escenas son muy graciosas Por ejemplo, hermana Inés dice ¿Son Marcela me ha sacado la lengua? Son Marcela responde ¡Ay, reverenda madre! Es incierto En cambio, la vicaria contesta ¿Cómo que incierto? Si lo he visto yo con estos ojos ¿Qué ha de comer la tierra? Bienvenidos a una nueva edición de Directo a las Estrellas Tu programa de cine Y en una semana marcada por los retrasos de los trenes en toda España Nosotros no les hacemos perder el tiempo Y les invitamos a que se introduzcan en el tren de Directo a las Estrellas Que puede verse puntualmente todas las semanas Y a su hora y sin ningún retraso Y les hablaremos, entre otros, del documental Libéranos, el combate de los exorcistas Que es un documental sobre la labor de estos sacerdotes Que está realmente bien También les recomendamos La gran escapada Una película protagonizada por el mítico Michael Caine Que nos ofrece una deliciosa historia que no deben perderse También los aficionados al cine político Yo creo que están de suerte Porque se estrena una película Sobre el mítico presidente de los Estados Unidos Ronald Reagan En el que nos habla de las claves De este gran presidente de los Estados Unidos Finalmente, en nuestra sección de críticas En un minuto en esta ocasión Les recomendamos el musical de Antonio Banderas Gypsy Que puede verse en el Teatro del Soho de Málaga Que es una auténtica joya Y, por último, no pueden perderse la entrevista Que tendremos con David Felipe Arranz Que nos va a hablar del mítico film Protagonizado por Orson Welles Titulado El Tercer Hombre No se lo pierdan La cartelera Señoras y señores Ladies and gentlemen Preparen el bol de palomitas Porque llega la biografía de Ronald Reagan Entre las grandes figuras políticas clave Que lograron la caída del muro de Berlín Y del comunismo Se encuentran, entre otros Margaret Thatcher, La Dama de Hierro San Juan Pablo II Y, por supuesto, por supuesto, por supuesto El político republicano Ronald Reagan Uno de los mejores de la historia Uno de los mejores de la historia Un actor no muy conocido En el Hollywood cinematográfico Pero sí en el Sindicato del Séptimo Arte Pues tanto él como Charlton Heston Eran muy queridos por los trabajadores Por sus habilidades negociadoras El caso es que este señor contra pronóstico Se convirtió en un verdadero líder mundial Bajando las tasas de paro de su país Mejorando la economía Logrando la caída del comunismo Con genialidades Como la farsa que creó En torno a la guerra de las galaxias Para hundir, de alguna manera La economía de la Unión Soviética Que le hacía la competencia O ese célebre momento en el que se presentó Con tan solo chaqueta y corbata Para dar un golpe de efecto en Moscú Llevando oculto una camisa eléctrica Para mantenerse calentito En el frío Moscú invernal También este señor destacaba Con una serie de chistes de gran calidad Para dar el touché a sus rivales políticos Hay que decir que se estrena este biopic Titulado Reagan Una cinta protagonizada por Dennis Quaid Y dirigida por Sid Manamara Recordado por un excelente Recordado por un excelente film religioso Basado en hechos reales En la que se contaba la vida de una surfista Que perdió un brazo Y que consiguió ser subcampeona de Estados Unidos La película en cuestión se titulaba Soul Surfer Y hay que decir que esta película ha recibido O ha tenido bastantes obstáculos para el estreno Tenemos las declaraciones muy significativas de Dennis Quaid Que son las siguientes Sentí miedo Se ha convertido en mi papel favorito de todos los que he interpretado Reagan era un héroe para mí Voté por él dos veces y era como un padre para todos Era un peso pesado y ganó la guerra fría Realmente significó mucho para mí en la vida Y para nosotros Para todos nosotros Todas esas personas de esa generación Y para generaciones actuales ¿Qué más cuenta este señor? Pues este señor dice que para él el personaje Representar a este personaje Fue un auténtico desafío Él cuenta detalles muy curiosos Por ejemplo Cuenta detalles sobre la historia de amor entre Reagan y Nancy Dice Él escribía cartas de amor todos los días Una notita o algo así Incluso cuando estaba en el hospital Después del intento de asesinato Y no creo que hubiera habido un presidente Si no hubiese sido en ese caso por Nancy Por otra parte Hay que decir que Dennis Quaid Que para él fue bastante importante El tema del cristianismo Y de hecho Esta idea La deja patente Al hablar precisamente De Ronald Reagan Fue una parte muy importante de su vida La fe era algo cotidiano En su vida Desde que era niño Incluso tomó la decisión De bautizarse por su cuenta en ese momento Su madre era su apoyo Esa era otra forma En la que somos muy similares Y él tenía un padre alcohólico Lo cual es bastante similar Eso le hace algo a una persona Y necesitas un apoyo Él se dio cuenta Muy pronto de eso Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado El listado de buenos documentales Que se estrena Va en aumento Y una prueba de ello Es el excelente documental Líbranos del mal De la mano de Goya Producciones bajo la batuta De dos italianos Bobane señorina Giovanni Siberna Y Valeria Valdán Que estrena Líbranos del mal Un logrado documental Un gran ensayo cinematográfico Avalado por la asociación De exorcistas Hay que decir que este documental Consta de dos partes Bien diferenciadas La primera un poco más técnica En la que se descubre La presencia oculta Entre las sombras del diablo Que actúa de manera Sibilina Y que es desenmascarado Por Jesús de Nazaret Cuando se enfrenta A las tres tentaciones Así como Vemos Sus exorcismos Los exorcismos De Jesús de Nazaret Que por lo visto Según los expertos Realiza exorcismos Pero no todos son iguales La segunda parte Del documental Se centra En los exorcismos De manera práctica Donde descubrimos Donde descubrimos El don de lenguas De alguno de ellos Cuando poseen Alguna persona Es muy curioso Conocer Que para determinar Si una persona está poseída O simplemente Tiene una enfermedad mental Se reúne siempre Un comité Formado por psiquiatras Forenses Por psicólogos Por médicos Y por el sacerdote Exorcista Que después De haberlo analizado Es cuando Se decide Si debe actuar O no Y la reflexión Del médico Y la reflexión De uno de los médicos Que aparece En este documental Es muy significativa Pues este señor De ciencia Dice Lo siguiente Al conocer Flipantes casos Y le pregunta A un sacerdote Es increíble Que en la universidad No nos hayan hablado De este tema Tan importante Cuya única cura Es posible A través de un rito Cristiano Y el sacerdote Responde Que tampoco En las escuelas De etología Se habla Se habla Demasiado Del tema Por cierto Según estos exorcistas Las películas No hacen justicia A la realidad Por último Hay un detalle Impresionante Que llama la atención Pues cuando Hay una persona Que está poseída Durante el rito El diablo Que la posee Al referirse A la Virgen María No la menciona Dice que le molesta Esa luz Y que la aparten De esa mujer Aunque esté todo apagado Porque Por lo visto A los seres demoníacos Les fastidia bastante Que la Virgen María Una mortal Pueda vencer Al diablo De esa manera Tan sencilla Otros poseídos Dicen ver Al lado del sacerdote Por ejemplo Al padre Pío Y antes De quedarse En paz de Dios Suelen decirle Al sacerdote Que les está Haciendo el exorcismo Que se vaya Por favor El padre Pío Que se vaya El padre Pío O sea Que de alguna manera Esa presencia espiritual La pueden ver Estas personas Que se encuentran En esa grave situación Que Estas personas Solo quedan liberadas Cuando Se termina El rito Así que No pueden perderse Este Gran documental Titulado Líbranos del mal Abrimos nuestro canal Habitual de comunicación Invitándoles A que entren En Facebook Con el nombre Víctor Alvarado Guión Directo a las Estrellas Esperamos Su comentario Gracias por ver el video Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Arroba Cine y Libertad Es nuestra cuenta de Twitter Para escuchar tus agudos comentarios Te esperamos en Arroba Cine y Libertad El titular con el que podríamos abrir Este comentario en esta ocasión Sería el de Los villanos de DC y de Marvel Se hacen con la taquilla De televisión y de cine De manera sorprendente Y es que en los últimos años Tanto una compañía como otra Se está haciendo de oro A costa de sus villanos Pues todos hemos podido disfrutar De las aventuras del Joker Que en esta ocasión Están muy relacionadas Con la vida real Y todas ellas además Son éxitos absolutos Como la serie El Pingüino Que está realmente bien Que es como una especie De El Padrino Pero protagonizada Por uno de los villanos Uno de los enemigos De Batman Sin que este aparezca El caso es que en esta ocasión Se estrena Venom El último baile Que forma parte de una trilogía Relacionada con el mítico rival El mítico villano Enemigo de Spiderman Que tenía un alter ego Que se llamaba Eddie Brock Además hay que decir Que esta producción Sigue estando protagonizada Por Tom Hardy Y que fue rodada En gran parte En Murcia Concretamente en Cartagena Y en los estudios De la ciudad de la luz Aunque hay que decir Que la huelga Del sindicato de actores Obligó a su interrupción Por lo visto En el año 2023 En esta ocasión Eddie Brock Tendrá que escapar De un ejército Mientras su simbionte Tiene que huir También de una serie De monstruos El caso es que Marvel aquí Está también aprovechando Esta vena Este universo De Spiderman Pero en esta ocasión Los derechos De todas estas historias Los tiene Sony Que ha optado Por sus villanos Por eso Hemos visto hace poco El estreno de Morbius También hemos asistido Al estreno de Madame Web Y próximamente Se espera Craven el Cazador Que es uno de los villanos Más temibles Pues consiguió Matar a Spiderman En unos cómics Que son realmente Interesantes De J.D. Matthays Si no lo recuerdo mal Finalmente Te proponemos Un 2x1 Irresistible Con dos cintas Realmente peculiares En primer lugar Te hablamos de la cinta francesa De Quentin Dupi Titulado Dalí Entre signos De admiración Que cuenta con una portada A Lomingote En la que se hace un homenaje A este querido pintor surrealista Que tiene obras maravillosas Y que trabajó En Disney En una producción De tan solo 70 minutos Con lo que No hay excusa Para acercarse A este particular homenaje En tono de comedia De El fabuloso pintor O al fabuloso pintor Dalí Por otra parte También se estrena Una cinta británica Que es bastante llamativa Porque cuenta Con la presencia De nuestro querido Michael Caine Recordado por Grandes películas Sobre todo Haciendo muy bien De Militar Inglés En las zonas Africanas Con el Salacoc Y la Casaca roja El caso Es que En esta ocasión Este señor Hace De un veterano De la segunda guerra mundial De 89 años Que se escapa De su residencia En la que vive Junto a su mujer Para unirse A sus compañeros Veteranos De guerra En una playa De Normandía Conmemorando A sus camaradas Caídos En el 70 Aniversario Del desembarco Del día de Hay que decir Que hemos encontrado Una crítica Muy 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 interesante A la página web De cine 21 Que nos da Las claves De lo que nos vamos A encontrar Y dice lo siguiente Esta producción Que nos ocupa Es infinitamente superior A otra cinta británica De la misma temática Titulada El último soldado Que protagonizó Pierce Brosnan En esta ocasión La cinta en cuestión La película De la que le estamos hablando Es decir La gran escapada Es una cinta De Oliver Parker Y esto también Es lo que dicen Sus críticos Los críticos De la página web De cine 21 Aquí Oliver Parker Debe sacar Todo el partido Al guión De William Ivery Para ofrecernos Un lienzo fílmico Donde están Perfectamente Trenzadas Las temáticas Como la vejez Y las limitaciones Que lleva consigo El enamoramiento Que lleva A mantener Siete décadas De feliz matrimonio Con sus obligaciones De amor Y cuidados mutuos En la salud Y en la enfermedad El modo en que Los profesionales Llevan una residencia La actitud De los medios De comunicación Ante lo noticioso El servicio a la patria La amistad Que pueda surgir A cualquier edad El horror de la guerra Y sus traumas Y el alcoholismo O el rostro Auténticamente humano De aquel Al que en otro tiempo Llamabas Enemigo Esta película Es una continua Sorpresa Abrimos nuestro canal Habitual de comunicación Invitándoles A que entren En Facebook Con el nombre Víctor Alvarado Guión Directo a las estrellas Esperamos su comentario Críticas en un minuto Estás escuchando Estás escuchando Directo a las estrellas Víctor Alvarado Queridos amigos de la radio Como sabéis He estado firmando En la Feria de Madrid Así que No puedes perderte Mi libro La fe La ética Y los valores De los superhéroes El libro ideal Para dar la batalla cultural Con una sonrisa Finalmente Aprovechamos estos segundos Para recordarles Que necesitamos Los votos De todos los oyentes De directo a las estrellas Para que nos voten En la plataforma De iVox Que voten a nuestro canal Cine y Libertad Ese canal En el que se habla De cine Y de cultura Y se da la batalla cultural Así que no se olviden De votarnos En el canal De iVox Para los premios De la audiencia No se olviden Por tanto De cine y libertad Fundación Edelvives Patrocina Este espacio cultural Y como viene siendo habitual En nuestra sección De críticas En un minuto Saludamos del modo habitual Hola amigos Y oyentes Oyentes y amigos De la radio En esta ocasión Desde el canal De iVox Cine y Libertad Al que nos gustaría Que te suscribieras O nos apoyases Económicamente Si lo consideras Oportuno Vamos a hablar De Gypsy Señoras y señores Ladies and gentlemen Preparen el bol De palomitas Porque llega La inigualable La insuperable La increíble Gypsy Rose Lee Arthur Lawrence El libretista Jules Stein El músico Y como no No podía faltar En esta terna Stephen Sondheim Que son los que conforman El musical Basado en hechos reales Gypsy Un Stephen Sondheim Recordado Por West Side Story O Company Cuyas historias No están exentas De profundidad Porque las letras De sus canciones Tienen una gran carga Dramática Pues sus personajes Se preguntan Por el sentido De la existencia Se trata de un escritor Que conoce La grandeza Y sobre todo Las miserias Del ser humano Con lo que Podremos conocer Los sueños Y las preocupaciones De los protagonistas Así como Su personalidad La dirección Acorribe a cargo De El abanderado De Málaga Y de España Nuestro actor Más internacional Nos estamos refiriendo Antonio Banderas Que nos ofrece Su cuarta producción Como director De musicales Una producción Por todo lo alto En su teatro Del Sojo De Málaga Del Sojo Malacitano Que Con la sencillez Y la simpatía Que le caracteriza Nos contó Que este excelente Trabajo Ha contado Con tres años De preparación Tres años De duro trabajo Para lograr Lo que ha conseguido El caso Es que Esta Es La historia De una Entusiasta Madre Una madre Coraje Que quiere Colocar a sus dos hijas En la cúpula Del Music Hall Con una especie De lema personal Mi mamá Quiere que sea Artista A toda costa La duración De este musical Pudiera parecer Excesiva Pero la verdad Es que se pasa En un santiamén La segunda parte Del musical Es más picante Y desde luego No apta Para adolescentes Menores De 16 años Pues cuenta La vida De esta actriz Que se convirtió En estrella Del burlesque Que es una especie De revista A la británica O a la inglesa O a la americana Pero quizá Un poquito más Subida de tono En cambio El primer acto Está cargado De humor blanco Y de números musicales Que son realmente Brillantes Quizá Los más simpáticos Sean el del ejército O el de la granja Frente a otros De una magia especial Es de luego Marta Rivera A la que se podría Unas hijas Un gran musical Hay que decir Que este musical Tuvo muchísimo éxito En la fecha De su estreno Obteniendo Nada más y nada menos Que seis tonis Y cuatro premios Lawrence Oliver Que hacen referencia Al inolvidable Actor británico Autor por ejemplo Del príncipe Y la corista Que se desesperaba Cada vez que tenía Que rodar Con Marilyn Monroe Hola Me llamo Índigo Montoya Tú mataste a mi padre Prepárate a morir Estás escuchando El directo A las estrellas Con Víctor Alvarado Si hay un todoterreno En el mundo del TV O bajo mi modesta opinión Es Stone King Ofreciéndonos productos Más asequibles Como un Batman No exento de profundidad O el simpático Visión Donde reflexionaba Sobre la autoconciencia De las máquinas Y también nos ha ofrecido Otros productos Mucho más complejos Para el público adulto Con buenas dosis De formación personal Como es el caso De Mister Milagro Ese personaje creado Por Jack Kirby En una historia En la que había un hueco Para demostrar La existencia de Dios Reflexionar sobre la vida A través de la filosofía De Kant E incluso hablar Sobre el significado De la paternidad E indirectamente Sobre el valor de la vida Lo que me da pie Para comentar Su nueva apuesta Strange Aventures En la que Tom King Viene acompañado De su compañero de fatigas El dibujante Mitch Gerard Y del colorista Ewan Dock El doctor Sheiner Se trata de una novela gráfica Orientada Lógicamente Expresamente Para un público adulto Por su densidad Para mi gusto Es muy original Pero bastante menos interesante Que sus anteriores guiones Eso sí Se percibe que está Todo muy bien trabajado Donde se plantean Dinemas morales Que pondrán Al héroe Contra las cuerdas Convirtiendo su éxito Y poniendo en duda Su ética personal Adam Strange Y su mujer Tendrán que defender Su honor Con la ayuda De Batman Como detective Y Mr. Terrific Un segundón De lujo De la Liga De la Justicia Que tendrá Que decidir Entre salvar A la humanidad O salvarle A él Por cierto Adam Strange Fue creado En el año 1958 Por Julius Schwartz Y Murphy Anderson Por otra parte Hay que decir Que en las obras De Tom King El valor de la familia Es uno de los puntos Fuertes En toda su trayectoria Así como O mejor dicho La relación Que establecen Sus protagonistas masculinos Con sus hijos Cargadas De una belleza Sin igual Los diálogos De Adam Strange Con su mujer Tienen cierta enjundia Y su complicidad Es más que evidente Reflejado En su día a día Entre los guiños Cinéfilos De este cómic Hay un homenaje Al Superman De Christopher Reed Y su protagonista También Nos encontramos Con un guiño Al espartano Cómic De 300 De Frank Miller Y además Adam Strange Por momentos Parece una copia De Ewan McGregor En su trilogía De Star Wars Y también podemos decir Que la ambientación Es muy similar A esta A esta obra Creada por George Lucas Finalmente Nos quedamos Con el pensamiento Del héroe Que es Un señor Que estaba plenamente Dedicado A la arqueología Y que era su vocación Hice mucha religión De pequeño Estudios de la Biblia Y todo eso Puede ser Por ello Que hiciera tanto trabajo Sobre el tema Cuando me hice arqueólogo No dejo de pensar en ello Tiene que haber algo Que pueda mejorar Esto Queridos amigos De la radio Como sabéis He estado firmando En la Feria de Madrid Así que No puedes perderte Mi libro La fe La ética Y los valores De los superhéroes El libro El libro ideal Para dar la batalla Cultural Con una sonrisa Finalmente Aprovechamos estos segundos Para recordarles Que necesitamos Los votos De todos los oyentes De directo a las estrellas Para que nos voten En la plataforma De iVox Que voten A nuestro canal Cine y Libertad Ese canal En el que se habla De cine Y de cultura Y se da la batalla Cultural Así que no se olviden De votarnos En el canal De iVox Para los premios De la audiencia No se olviden Por tanto De cine y libertad Fundación Edelvives Patrocina Este espacio cultural Nuestro invitado De esta semana Es filólogo Escritor Locutor Columnista Crítico cultural Y ahora Colaborador Del icónico programa Decker Jiménez Cuarto Milenio En esta ocasión Es el coordinador Del libro El tercer hombre De Silex Ediciones Aunque Alguno Lo confunde Con Harry Line No se trata De Harry Line Sino de Arranz David Felipe Arranz Buenas tardes Buenas tardes Don Víctor Alvarado Bueno Para romper Un poquillo el hielo ¿Cómo está siendo Esa experiencia De colaboración Con Iker Jiménez Y en qué consiste Tu labor Pues Hemos abierto La vía Cinematográfica Que como tú bien sabes Mi querido amigo Es parte De mi existencia Yo diría Que una parte Esencial Y Hemos descubierto Un mundo Para Cuarto Milenio Que no se había visitado Con anterioridad Así que Espero que Produzca más cosas Ahora vamos a intentar Hacer alguna Percha de actualidad Siempre con El anclaje Del cine Pero ya sabes Que En Cuarto Milenio Pues también Mandan mucho Otros temas Pero bueno El cine está ahí Siempre sobrevolándolo todo O sea que muy feliz Y muy bien ¿Y cómo colocas Tu comentario Ciléfilo Entre tanta Tanta aventura Y tanto misterio? Bueno Porque en cuanto Localizo Una película En la que hay que Desentrañar Algún misterio Que no ha salido A la luz Yo creo que Tiene bastante interés A nivel de audiencia Y la gente luego Lo agradece Que son secretos Detrás de las cámaras Y algunos Sucesos Difíciles De explicar Aunque es posible Que tenga una explicación Racional Pero otros Envueltos En halos De misterio Que han influido Mucho también En el propio Curso existencial De la película O sea que es donde El documento Y la ficción Se entremezclan Como es el caso De la séptima profecía El exorcista Poltergeist Al final De la escalera Orígenes De un guión En hechos Que son un poco Inquietantes Y hay alguno Así que nos puedas Develar De los que ya has comentado En antena Algún detalle Curioso Pues como tú bien sabes Siempre que encuentro Un tema Apasionante Me meto De hocicoz Y me zambullo En documentos De la época Perplejo Me quedé Cuando descubrí Que la historia Dos historias La de poltergeist Y la de al final De la escalera Querido amigo mío Son historias Reales Y verdaderas Curiosamente Una urbanización Fue construida Encima de un cementerio Indio Y a lo largo De las décadas Se han producido Todo tipo De avistamientos Fantasmales Y en el otro caso Al final de la escalera El guionista Que no un pianista Al que interpreta George Scott Sino el propio guionista Compró una casa Que había Pertenecido A una familia Que había adoptado Un niño En la que también Había desaparecido En extrañas circunstancias El heredero Y que resulta Que esa casa Estaba encantada Y salieron adelante Con la película Después de que este hombre Lo anotase todo En su diario personal A mí el cine Te tengo que decir Que cada día Me gusta más Y en cuanto al libro En cuestión Ya nos centramos En el tercer hombre ¿Cómo te has coordinado Con los autores Para evitar reiteraciones? Y además Imagino que todos Se pelearán O se habrán peleado Por hablar De alguna anécdota jugosa Porque por ejemplo El tema de Anton Cara Da bastante juego ¿Cómo lo has conseguido? Eso Hablando un poco Con cada uno de ellos Y viendo un poco La inclinación Natural y personal De mis amigos Más o menos Uno sabe Y ellos también Por dónde van a ir cada uno ¿Qué es lo que suelo hacer? Pues cuando Ya están redactados Los textos Les mando Como un total Para que añadan Quiten Lean Lo de los demás Y les doy la oportunidad Que no incurran En reiteraciones Es un libro Además con un enfoque Por lo menos Los que yo estoy coordinando Para Silex Que tenemos que agradecer Al gran Ramiro El editor de Silex Esa generosidad Que mis coautores Planteen un enfoque personal Yo no quiero que Hagan film historia Ni que cojan una peliculita Y la desmenucen Y duerman al lector Yo quiero que Como además son escritores Y gente de fuste Y cinéfilos de verdad No de mentirijillas Querido mío Sino de verdad Que hay mucho cinéfilo Como tú bien sabes De mentirijillas Bueno Pues como estos que yo elijo Son muy buenos cinéfilos Sé que lo que van a contar Nace de su pasión Por el cine Las sensaciones Que les ha provocado La película Sus personajes Su trama Y quiero que ese entusiasmo Lo transmitan al lector Por lo tanto No es tanto un libro Que desmenuce el plano La secuencia El primer plano No, no Es un libro De personalidad Que aman el cine Y que quieren compartir Con el lector Ese amor por el cine Entonces cuando yo les mando Ya el pdf Antes de imprimir Pues ellos quitan Ponen Añaden Corrigen Les doy esa oportunidad Que no hacen muchos editores Porque yo colaboro Y tú también En libros Donde de repente Mandas el texto Y en lo que has dado Un estornudo El libro está en imprenta Los míos no Son de cocción lenta Pero segura Lo cual significa Que todos mis queridos autores Queridísimos Que además son amigos Tienen calma Tiempo Y sosiego Para corregir Y enmendar Allí donde pusieron cosas Que al final Quieren cambiar Sí, eso está bien Porque a mí me pasó En el libro Que yo he publicado Ha habido alguna cosita Alguna errata Porque cuando son tantísimos Autores analizados Cuesta trabajo Acertar siempre Y cuando ya te quieres Dar cuenta Están en la imprenta Y ya no lo puedes corregir Y da un poquito de rabia Porque además Los que escribimos Sabemos que hay que estar Continuamente corrigiendo Que nunca Que nunca te gusta Nada A la perfección Al 100% Nunca llega a conseguir Que algo te quede bien Por lo menos Este libro Y esta colección De Siles Que hemos empezado Tengo el orgullo De que Mi gente Va con el texto Que quiere Hasta los puntos Y comas Que yo las correcciones Que les hago De ortotipografía O de bibliografía Estén de acuerdo Y hay mucha comunicación En el último tramo Sobre todo De la edición del libro Para que estén contentos Y es orgullo Para mí Que estos libros De Siles Salgan sin erratas Eso significa Que lo he leído Yo tres veces Que lo han leído Ellos otras tres Que han leído Lo de los compañeros Que han leído todo Y es que el libro Sale pues como Horneado Como el buen pan castellano El pan cambial Si yo he disfrutado mucho Con Rafael Gordon Que a mí siempre me encanta Es verdad que Rafael Gordon Se ha centrado En más bien En las anécdotas Las curiosidades Y todo eso Y he disfrutado muchísimo Además El otro día te comentaba Que me hizo cantar Jesucristo Superstar En su programa Con Antonio Peláez De Radio Cine Y la verdad Que nos lo pasamos Muy bien Porque es una persona Con la que se puede debatir A veces sale el tema del cine A veces se desvía El tema del cine Y otra vez vuelve El tema del cine Y la verdad Que las veces Que me he encontrado Con él Ha sido una experiencia Muy divertida Y además Que yo creo Que las últimas Cinco o seis películas Que ha hecho Me han dado DVD De todas ellas O sea que Las he visto en casa Tranquilamente Porque a veces No es fácil Acceder al cine De Rafael Gordon Independientemente De que sea bueno Porque tiene la de Teresa Teresa O la de Isabel la Católica Son dos películas Que están realmente bien Sí Además que Rafael Me gusta mucho contar con él Porque es un hombre Muy libre A mí me recuerda mucho La manera que teníamos De expresarnos En los años 80 Pues oye Que uno no se pensaba Diez veces Antes de emitir una opinión Aunque sea un juicio estético Y Rafael es sabio Libérrimo Y provocador Con lo cual Sus textos Siempre vienen bien Y luego también Otro que me ha gustado Bastante Ha sido De Gerardo Sánchez Que yo creo Que tú has podido Trabajar con él En estos últimos años O lo has podido conocer Porque es un hombre Que ha llevado Mucho tiempo Creo que Días de cine Y por otra parte Ha hecho muchos especiales Sobre cine clásico Y la verdad Que me ha gustado Su lado más sentimental De la película De ver cómo Cómo poder enfocar La película Lo que le transmitió Las sensaciones Y todo eso Y me ha gustado también mucho Gerardo me enamora Porque habla con el corazón Es un sentimental Del cine Es un trufo De los 400 golpes Es un pequeño Cinema paradiso De tornatores Sentado en la butaca Y lo que más me gusta de él Es que el niño Que fue Ese niño Con el abriguito Con esa cara De niño Un poco Ya Como dirían ahora Bien joven Pero que él Esa mente de niño De las sesiones dobles Del cine de Usera Que ahora en las memorias De Gerardo Lo ha plasmado todo Me gusta Que conserva Esa mirada limpia Sobre el cine Y que está Fíjate Víctor Al margen Al margen De estos narcisismos De hoy en día Que todo lo invaden Y que se suben A espaldas del cine Para enarbolar El ego del yo ¿Vale? Pues no Gerardo es de mi panda Es decir El cine por el cine El cine Y el amor al cine Transmitido De generación En generación Para que los que vienen Detrás de nosotros Tú y yo Que somos profes Lo disfruten Aprendan Y bueno Como decían Aquellos grandes filósofos ¿No? El cine Nos haga Mejores personas Que es lo más importante El cine Nos haga mejores personas Como enunció El gran filósofo Stanley Cable Pues a mí Cuando Gracias a él Pues he podido conocer Por ejemplo La película De Roman Polanqui Que estaba protagonizada Por Jan Nicholson De Chinatown O por ejemplo Pierrot el loco Que no es que me guste A mí mucho Godard Pero la forma de narrar Y la elicia Esa que va haciendo A lo largo de la película Yo la pude entender Gracias a sus comentarios Sí Sí Porque El comentario Emocional Ético Y valorativo Para mí Tiene más peso Y más importancia Que el exclusivamente técnico A mí me gusta más Un comentario emocional De escritor O de director De días de cine Que lo que me pueda contar Acerca del plano Contraplano O del etalonaje O del sonido Un fulanito de tal Fíjate por ejemplo Nuestro admirado Edgar Neville Que no tenía Ni pajolera idea O sea de tecnología Cinematográfica Plantaba la cámara Donde lo consideraba Oportuno Y filmaba Y mira que obras maestras Ha hecho Totalmente Sí, sí Eso es así Y luego Me ha llegado El olor A Espeto Y a Sardina Porque he visto Que hay una escritora Que no sabía Que era malagueña Y que tiene O por lo menos Tiene un piso Cerca del paseo marítimo De Málaga Que debe ser Nuria Verde Sí Nuria es que además Tiene unos recuerdos Familiares De Graham Greene Porque Ese encuentro Con el gran escritor Ella incluso Tiene un libro En la editorial Ediciones del Viento Donde cuenta la historia De cómo Graham Greene Entra en su familia Su padre Tiene ese legado De Graham Greene Muy presente Y para ella Es una figura Muy familiar Entonces también Me gustaba Que construyese Ese relato De la importancia Del escritor En su existencia Y por ende Del tercer hombre Entonces en su caso Se trata de un documento Muy personal Transformado en ficción Pero que no deja de ser Un conocimiento directo Sobre el grandísimo escritor Es decir Un conocimiento De primera mano Sobre el tipo Que un día Fue a Viena Enviado Por Los hermanos Productores De la De la London Con ese reloj Del Big Ben Y Le lanzaron allí Con un pequeño presupuesto Para que se alojase En un hotel de Viena El pobre Graham Greene Y lo que se encontró Como dice la historia Es la película Hecha Que eso es lo más interesante Eso que me preguntabas Antes acerca del cuarto milenio Es que el cine Resulta Que toma elementos Tan vívidos Del mundo real Que muchas veces Nos cuesta creer Que esos guiones Hayan nacido De hechos Que han ocurrido Hace muchos años Bueno pues ella Me gustaba mucho Esa parte Del escritor Y la incorporamos También al relato Del libro Bueno ya que estamos Hablando de espías El tercer hombre Es una película De cine negro Enmascarada En una historia De espionaje O una película De espías Con aroma A cine negro A ver yo te diría Que en realidad El tercer hombre Es una historia Es una historia De amor Con trasfondo De cine negro Porque tampoco sería exactamente Una trama de espionaje En realidad Lo que había Era una trama De delincuencia De extraperlo No hay exactamente Un intercambio De información Entre grandes potencias Sino una Viena Devastada Una Europa Devastada Por los bombardeos Aliados Intentando Terminar Con el tercer Reich Y lo que ahí Encontramos Es como Unos cuantos Desheredados Pícaros Gente Que vivía Del hurto Que vivía De Trapichear Al margen de la ley Uno de ellos Es Harry Lyme Que lo que hace Es una cosa Realmente Mortífera Y terrorífica Que es adulterar La penicilina Entonces Eso existió De verdad La penicilina adulterada Que inyectaban Con soluciones De yeso Y otras Otros líquidos Deleterios Y asesinos Y que enviaron A los hospitales A decenas Y decenas De niños Incluso la muerte Es una fábula Amorosa Sobre la supervivencia Pero también Sobre como Una mujer Se puede enamorar Hasta la médula Querido Víctor De un Delincuente Manifiesto Porque ella Sabe perfectamente Que Harry Lyme Es un Facineroso Que ha enviado La sepultura A niños Indefensos Que tenían Un tratamiento De gripe O una infección Y que han terminado Muy graves Con miembros Con miembros Que se Les tenían Que amputar O incluso Aceleramientos De su proceso De enfermedad Y aun sabiendo Eso Sigue prefiriendo A Orson Wells Antes Antes Que al Escritor De novelitas Del oeste Joseph Cotten O sea Es una Fábula amorosa Yo te diría Querido amigo Sobre como El malote El golfo Enamora A la chica guapa Y como Los buenos En el fondo Terminan perdiendo Porque el plano Final Que elaboran A última hora Entre Carol Reed Graham Greene Que hacemos Que no hacemos Que se pare Ante él Bueno no queremos Hacer spoiler A tus oyentes Pero El final Es sorprendente Porque sorprendente Fue la manera De concluir Es decir Que ya dijeron Vamos a hacerlo así Se acabó Si si La verdad que Lo comentaba Una psicóloga Hace un par de años En un programa de radio Que es que A las chicas Algunas veces Le gustan los malotes Y en este caso Pues se confirma Esa teoría Luego Bueno Las novelas De Graham Greene Pues siempre Tienen un toque moral Personal Por su catolicismo Por su ambigüedad Porque A lo mejor Él intentaba ser coherente Pero su mente Y su instinto Le iba por otro lado Son Normalmente son novelas Que te hacen pensar mucho Yo me acuerdo Del revés de la trama Que él editó Hace unos años El libro del asteroide Entonces Para entender a Graham Greene En esta ocasión ¿Cuáles son las claves? Lo más importante Es que El complejo de culpa Que tiene Holly Martins Holly que es Joseph Cotten Es el alter ego De Graham Greene También es escritor De novelitas baratas Bueno Graham Greene Empezó a hacer También novelitas De kiosco Pequeñas colaboraciones En Hollywood De películas Noir Y de pequeñas aventuras Entonces La proyección Que hace El propio Graham Greene Sobre el personaje De Holly Martins Es un hombre Que se siente No con demasiado talento Con muchos problemas De alcohol Recuerda que también En la película Se agarra una merluza Descomunal Joseph Cotten De ese detalle De ese detalle No me acordaba yo De ese detalle No me acordaba A su gran amigo Harry Lyme O Su pasión Su amistad Es un debate Que a lo largo De la vida De Graham Greene Se produjo En muchas situaciones Con muchos amigos Que sale también El monseñor Don Quijote Esos diálogos Que tienen En ese viaje a España Que hizo Graham Greene Del que nos habla Nuria Verde Eso también está presente En la película Es decir El deber Que al final Holly Martins Se decanta Por esa opción Pero también La enorme simpatía El enorme atractivo Que sentía Graham Greene Por los personajes Vamos a decir Pícaros Por los golfos Por los desheredados Por los que actuaban mal Y esa tentación Del mal Cuando va al hotel De Viena Graham Greene Y empieza A ir por los bares Donde estaban Los pilotos Británicos Y algunos soldados Ingleses Ahí hablando Con la policía local Eso Que le parecía Algo inquietante Se materializó Cuando Graham Greene Que era curioso Por naturaleza Y que también Sabía mucho De espionaje Y había estado En contacto Con los servicios secretos Consigue un permiso Para bajar En persona A esas Cloacas De Viena Que son Casi casi iguales Querido amigo Que a mí me recordaban A las del Fantasma de la ópera En el teatro De la ópera De París ¿Te acuerdas? Sí, sí A mí es que Esa es una de las cosas Que más siempre Me ha llamado la atención De Orson Well Es verdad que Es verdad que tiene Buenas películas Que es buen director Que no le podemos negar La cantidad de cosas Que ha inventado De planos Y contra planos Como por ejemplo En Ciudadano Kane Pero Pero yo siempre Lo considero Mejor actor Que director A mí me gusta Como actor Siempre me ha llamado Muchísimo la atención Y en esta película Siempre me llama mucho La atención Todas las escenas Que estaban rodadas En los alcantarillados De Austria Además un país peculiar Porque Yo he leído varias cosas De este país Como por ejemplo Los niños de la mantequilla Que vinieron aquí a España Que fueron ayudados Después de la segunda guerra mundial Porque venían desnutridos Pero es que luego Por otra parte Viene un documental Súper interesante Que a través del resto Del rosario Según se ha dicho Que a lo mejor Yo creo que puede ser de fe Pero habrá gente Que piense que es casualidad Pero es la única ocasión En la que La Unión Soviética Abandonó a Austria Y quitó todas sus tropas Del país Y lo liberó Porque yo siempre había considerado A Austria como país libre O sea que pensaba Que no había llegado La Unión Soviética A cazar el país Pero claro Cuando me enteré De esa historia Pues me quedó sorprendido Yo creo que es una historia Para llevarla Al programa de Kier Jiménez Pues seguramente Seguramente Es decir Las cuestiones de fe Como tú bien sabes Muchas veces Inciden en el rumbo De la historia Y hay muchas historias De fe Que tienen un protagonismo Especial En la Segunda Guerra Mundial El cine además Se ha ocupado de ellas Escarlata en negro Acuérdate Con Gregory Peck Y Christopher Plummer Una maravillosa película O Los clandestinos de Asís También me acuerdo Un coronel nazi Pero católico Consigue liberar Al padre Con aquellos judíos Y sacarlos De Italia Sanos y salvos Todo eso Claro que sí Que tiene incidencia La fe Sobre las acciones humanitarias Que han transcurrido En cualquier contexto bélico Y la fe Mueve montañas Salva vidas Y convierte en aliados A enemigos irreconciliables Y eso Lo hemos visto A lo largo de la historia Y ha ocurrido siempre Y tengo La esperanza De que siga ocurriendo A pesar de que tú sabes Teo amigo Que tenemos Ahora Dos frentes bélicos Abiertos Bastante terroríficos Muy complicados Pero cuando Dos contendientes Se unen por la fe Sinceramente Siempre hay una esperanza Mucho más Que si no la tuviera Sí, sí Y bueno Hablando de esperanza Vamos a ver Cómo lo planteo La película Tuvo algún problema O Cómo se pusieron de acuerdo Pesos pesados Tan importantes Como Carol Ritz Que a lo mejor No era importante En esa época Pero gracias a esta película Sí Orson Welles O Celnick Que creo que también Era el productor Cómo se consiguió Encajar todo Para que esta obra De Graham Greene Que Graham Greene También creo que Intervino en la Creación del guión Para que esta obra Se pudiese llevar a cabo El mérito Se lo tenemos Que deber A los hermanos Corda Qué duda cabe Estamos hablando Del año 1948 Es Alexander Corda Alexander Sí Alexander Corda Que ya había rodado Con Graham Greene El ídolo caído Ya había tenido La experiencia Muy positiva Y Le garabatea En una servilleta Una idea Para que Graham Greene Lo desarrolle Dice Mira Quiero que me hagas Una historia De unos amigos Uno se despide Del otro Un féretro Bajo la helada Tierra de febrero Un sentimiento De incredulidad Y extraños Sin dar muestras De reconocer A ese amigo Cuatro ideas Que tiene Alexander Corda Bueno El momento En que entra Por parte de David Oshelnik Orson Welles Que tampoco Tenía mucha fe En el proyecto Esto hay que decirlo Porque claro Al final Las décadas Han hecho Que parece Que Orson Welles Tenga más presencia De la que la tiene Lo cierto es Que tuvieron Que ir a Buscarlo Porque se escapaba Del rodaje Si si Se iba Ya sabemos Como es Orson Welles Hacer sus viajes Por Por París Por Roma Y hubo un momento En que Como tenían ya El contrato firmado Y Alexander Corda Paga David Oshelnik Para que le haga Ese préstamo Actoral Realmente Al ser una coproducción Porque hay Dinero de Estados Unidos Ellos solo Los hermanos Corda No podían Con la magnitud Del proyecto Ahí es cuando También Oshelnik Dice Bueno Te voy a dar Además a la pareja De moda Que además Son amigos Que son Joseph Cotten Y Orson Welles Entonces Podríamos decir Que la magia Que surge De esta película Es que es Estrasatlántica Estrasatlántica Es europea Y estadounidense Capital financiero De los hermanos Corda Con el Big Ben Tocando las campanadas Y esa reflexión Tan bonita De como Un europeo Llega a Viena Perdón Un estadounidense Llega a Viena Y se encuentra Como un poco Como un extraterrestre Pues ese ensamblaje De las dos Partes del mundo Que se encuentran En la posguerra De Viena Es la magia De la película Que son Correspondientes A los dos ingredientes De presupuesto Que tenía la película O sea Se juntan Los estadounidenses Con su visión Del mundo Y los europeos Con su visión Del mundo Bueno pues Ahora Vamos a dar Un pequeño salto Mientras escuchamos La banda sonora De la película De Anton Caras Ta-ta-ra-ta-ra-ta-ra Ta-ta-ra-ta-ra-ra-ra-ta-ra-ra Bueno, la tarareo De esta manera Porque si no Cuando colgamos La entrevista En Youtube Nos saltan Los derechos De autor Y nos hacen La Pascua Así que espero que por este soniquete no nos penen o no nos castiguen. Bueno, ya por último queríamos decir que tu libro sobre el tercer hombre nos ha encantado, pero sabemos que tienes otro libro con una portada preciosa que se titula Crónicas de la España Feroz. Te damos, si quieres, un par de minutos de gloria para que nos cuentes por qué este libro hay que leerlo y dónde se puede comprar, porque esta editorial, hacía mucho tiempo que no iba a hablar de ella, pero me gusta mucho porque tuve la suerte de entrevistar a alguien que encontró unos documentos especiales sobre Berlanga. Ahora mismo no recuerdo qué escritor era, pero encontró unos documentos sobre Berlanga inéditos que me encantaron y que tuve la suerte de poder divulgar a través de la radio. Es la editorial Sialpig Malión de mi buen amigo Basilio Rodríguez Cañada, que también cree en mis proyectos loquísimos y aquí lo que hemos hecho es una selección de los artículos que he escrito en El Imparcial en los últimos tres años, que más o menos se corresponden con la pospandemia, con ese tiempo en el que el Ejecutivo nos prometió que juntos saldríamos más fuertes, juntos saldríamos mejores y con un tempo semanal, en esos artículos de los lunes de El Imparcial, que preside don Luis María Anzón, que me ha hecho el prólogo, reuní una selección de los más irónicos, socarrones, contestatarios, rebeldes de los que he ido publicando. Y se titula Crónicas de la España Feroz porque sí creo que el coronavirus nos ha hecho todavía más feroces. ¿Y cómo lo podemos hacer cuando se acaba de aprobar o se va a aprobar ya mismo una ley que va a permitir a no sé cuántos de tarras poder salir a la calle? Pues te voy a decir, querido amigo, por ejemplo, cambiando una oposición para que no sea tan estúpida, ni tan vaga, ni tan aragana, ni tan dejada. Porque los señores diputados que pagamos tú y yo con nuestro sueldo, nuestro pequeño estipendio, pues pueden alcanzar en torno, con dietas y todo incluido viajes y hoteles, unos 5.000 y hasta 6.000 euros mensuales. Llegó el momento de la despedida, pero antes quiero agradecer el trabajo a todo el equipo de Directo a las Estrellas. Un abrazo para Antonio, Irene, Guadalupe, Jaime, Carlos y Javier, sin los que hubiese sido imposible realizar este programa. Espero que usted, y usted, y también usted, o tal vez tú, hayas pasado un rato entretenido. Decibe un cordial saludo de Víctor Alvarado y hasta la semana que viene.